Muy buenas Tecnovivientes, aquí estamos, un día más en una batalla, con Pornop VR. ¡Soldado! ¿El enemigo siempre te pilla recargando en el fragor de la batalla? ¿No sabes de qué tipos de disparo dispone tu arma? ¡Tranquilo! Con la guía de Tecnovivientes te convertirás en un todopoderoso Rambo, Terminator o Chuck Norris. ¡Empecemos! Bueno, pues empezamos con los rifles. El primero es el AUG, tiene modo de disparo de ráfaga de 3 balas y también el modo de disparo semiautomático. Aparte, el cargador es de 30 balas y también tenéis la mira por 4, que viene incorporada ya con esta arma. Vale, para recargar pulsamos hacia abajo, cogemos nuevo cargador, lo ponemos y le damos con el gatillo izquierdo a esa palanquita. ¡Pum! Ya tenemos recargada el arma. Nuestro siguiente rifle es la Carabina M4, una de las más míticas armas que aparecen en muchos videojuegos. Dispone de modos de disparo de automático y semiautomático y el cargador es de 30 balas. Vale, como voy a dar carga, he suelto el cargador dándole hacia abajo, meto el nuevo y tiro de esa pequeña palanquita que hay ahí. Otra de las armas más míticas es la AK-47. Dispone de modo de disparos de automático y semiautomático y de un cargador de 30 balas. Un dato importante que se nos da en la wiki de Parlov es que la AK-47 es capaz de penetrar cascos a cualquier distancia. Otra de las características de las armas AK es que tenemos que extraer el cartucho manualmente. Para ello tenemos que acercar la mano izquierda, pulsar el gatillo, tirar el cartucho, coger el siguiente y tirar de la palanca. Y ya tenemos el cartucho nuevo. Nuestra siguiente arma es la AK-12. La verdad es que es bastante parecida en cuanto a características a la AK-47. Lo que sí que he notado a la hora de dispararla es que tiene menos retroceso que la AK-47 y que por eso resulta algo más precisa. Dispone de semiautomático, automático y de 30 balas por cartucho. Nuestra siguiente arma es el Hunting Rifle o Rifle de Caza. Dispone de un modo de disparos de un solo disparo, ya que es un rifle de cerrojo. Y su cargador cuenta con 9 balas. Como características especiales es que dispone de una mira de x8 incorporada y que también penetra cascos, igual que la AK-47. Muy importante, cada vez que disparemos esta arma hay que tirar hacia atrás el cerrojo, ¿vale? Y cuando cargamos el cargador también, o sea, soltamos cargador, ponemos el nuevo y tiramos ahí, porque si no, no vamos a disparar, ¿vale? Vale, la siguiente arma es la AK-98, muy conocida por ser un arma utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Dispone de un solo disparo y su cargador es de 5 balas. En este caso esta arma también penetra cascos a cualquier rango, ¿vale? Al igual que la AK-47 y la Hunting Rifle. Y como hemos visto en la anterior arma, cada vez que disparamos tenemos que tirar hacia atrás. Cuando se nos acaban las balas hay que tirar hacia atrás el cerrojo y meter el nuevo cartucho una vez que está el cerrojo hacia atrás, ¿vale? Ahora lo vais a ver, ¿veis? Lo dejo ahí abierto, cojo el cartucho, lo pongo y ya meto el cerrojo. Y ya podemos volver a disparar. Estamos con el G3. Este rifle tiene en modo disparo el semi-automático, ¿vale? También me equipada con una mirilla de x8 y tiene 15 balas por cargador. Bien, para recargar, como la mayoría de armas, soltamos el cargador hacia abajo, cogemos nuevo y con el gatillo tiramos esa palanqueta. Y ya tenemos nuevo cartucho. El siguiente rifle es el AWP. Tiene modos de disparo de un disparo. Es otro rifle de cerrojo, ¿de acuerdo? Y dispone de 4 balas por cargador. Otro de los datos que se nos da en la web de Parlof es que un disparo en el cuerpo mata instantáneamente. Y para recargar, como veis en las imágenes, hay que soltar el cargador. Hacia abajo, ponemos el nuevo y tiramos el cerrojo. Bien, empezamos una nueva sección, en este caso con los subfusiles o SMGs. El primero que hemos seleccionado es el subfusil P90. Dispone de 50 balas y, como veis ahí, cambio de modo semi-automático y automático. Bueno, y como algo característico de este arma es que, como podéis ver, el cartucho está arriba y se pueden ir viendo las balas que van quedando, ¿vale? Y al ser así, tampoco podemos extraer el cartucho como todos, ¿vale? Hay que cogerlo y poner uno nuevo y tirar de esa palanca, ¿vale? Y ya tengo un nuevo barrocho. Nuestro siguiente subfusil es el 1-45. Dispone de modo de disparo automático y semi-automático. Y el cargador es de 25. Otro dato a tener en cuenta en este arma es que penetra cascos a corta distancia. Y, como veis, la recarga, la típica, ¿vale? Soltamos cartucho hacia abajo, ponemos el nuevo y tiramos de la palanqueta adelante. El siguiente subfusil es la K-74U. Tiene modo de disparo automático y semi-automático. Y dispone de un cargador de 30 balas. Otro dato interesante que se nos comenta en la web de Parlov es que penetra las paredes como si fuese un rifle normal, siendo un subfusil. Y, por último, la recarga, como en todas las acá, tenemos que cogerla con la mano, directamente el cartucho no sale solo, ponerlo y tirar de la palanca. El siguiente subfusil es el MP5. Dispone de modos de disparo de automático, semi-automático y de ráfaga. Y tiene un cargador de 30 balas. Esta arma es la única que dispone de los tres modos de disparo. Y otra característica es que los tres o cuatro primeros disparos casi no tendrán retroceso. Bueno, y como veis la recarga, soltamos el cartucho hacia abajo, ponemos el nuevo y tiramos con el gatillo de esa palanqueta y ya tenemos el cartucho. La siguiente sección serían las armas pesadas. En este caso empezamos con la escopeta M590. Al ser una escopeta corredera, cada vez que disparemos tendremos que tirar de abajo para poder disparar el siguiente cartucho. Cuenta con siete cartuchos por cargador. Y para recargar, como podéis apreciar en las imágenes, tendremos que ir metiendo cartucho por cartucho, cogiendo los de nuestra cintura y metiéndolos hasta que ya no entren o contando mentalmente los siete que entran. Y recordar al final de la recarga, tirar para poder empezar a volver a disparar. Nuestra siguiente escopeta es la M1014. Como podéis apreciar en las imágenes, hay como dos opciones de llevar el arma. En este caso está recogida, podemos utilizarla. Y saco el brazo y queda mejor, más cómoda. Y aparte la mirilla se ve bastante mejor. Tiene modo disparo semi-automático y el cargador es de siete cartuchos. Bueno, y para recargar, pues parecido al arma anterior, cogemos la... hay que abrir ahí, ir metiendo los siete cartuchos y ya podemos... no sé si hay que en este caso tirar de la corredera también. Creo que no. Sí, hay que tirar hacia abajo, creo. Pero hay que tirar de la parte lateral. Sí, ya podemos ir a disparar. Nuestra siguiente shotgun es la Saika 12. En este caso, la Saika es una escopeta que dispone de automático y semi-automático y tiene 20 balas por cargador. Como veis en las imágenes, el arma dispone de un cargador de tambor. Entonces una vez que se nos acabe, directamente le damos hacia abajo, soltamos el tambor, ponemos el nuevo y tiramos como si de una casa tratase hacia atrás. Bien, la siguiente arma, la micro-uci, entraría más bien en el campo de SMGs o subfusiles, pero en este caso la pongo aquí porque creo que es un arma bastante buena que se puede llevar a una mano, ¿vale? Que hay pocas en el juego. Y como veis aquí disparo con una mano y si me la pongo en dos, le sale como un brazo extensible y ya ganamos en precisión. Bien, para recargar, soltamos el cargador, como todas las armas, ¿vale? Hacia abajo, cogemos el nuevo. Y le damos un golpecito a la palanqueta que tiene ahí y listo. La siguiente arma es la recortada. Como podéis apreciar, intento coger el arma a dos manos y no puedo. Y bueno, pues aquí solo podemos llevar a una mano. Pegamos dos disparos. Tenemos que sacar las dos balitas, dándole hacia abajo se abre el cañón. Luego tenemos que inclinar la mano hacia abajo, meter las dos balas y una vez que están dentro de las dos balas, tirar hacia arriba para que suba el cañón. Y la última de las armas pesadas es la M249, que dispone de modo automático y de 120 balas por cargador. Bueno, una vez que se nos han acabado las 120 balas, cogemos el cargador con la mano como si fuese un acabare, no podemos soltarlo, tiramos, lo tiramos, ponemos el nuevo, abrimos la pestaña de arriba, luego tenemos que coger las balas y ponerlas bien, no como yo en las imágenes, a la primera y ponerlas ahí, en el sitio donde van las balitas, cerrar la pestaña y tirar del lateral. Y ya tenemos el arma recargada. Nuestra siguiente sección son las pistolas. En este caso empezamos con la pistola Five-Seven, cuenta con modo de disparo semi-automático y con un cargador de 20 balas. Como dato, en la web de Parlox, también se nos indica que tiene muy poco retroceso y que también atraviesa los cascos. Bien, y como veis, cuando se nos acaba el cargador, lo soltamos hacia abajo, ponemos el nuevo y le damos un clic y ya el cañón se tira para adelante y ya podemos volver a disparar. La siguiente pistola es la Glock 18. Tiene modo de disparo automático y de ráfaga de 3 balas y cuenta con un cargador de 18 balas por cartucho. Como dato, es la única pistola que tiene modo ráfaga. Las demás son todas semi-automáticas. Y la regarra, como siempre, soltamos cartucho, cogemos nuevo y le damos un clic para que el cañón se tire para adelante. Nuestra siguiente pistola es la M1911. Es la pistola con la que empezamos la partida y cuenta con un cargador de 8 balas por cartucho. Y como podéis ver, modo de recarga, como todas las pistolas, soltamos cargador, ponemos el nuevo y un clic para que el cañón se eche para adelante. Y perfecto. La siguiente pistola es la Desert Eagle. Cuenta con modo de disparo automático y un cargador de 7 balas. Al ser una pistola muy potente, también tiene un retroceso muy bestial. Y el modo de recarga, pues como todas las pistolas, lo que en este caso también os enseño, por si alguna vez no se recarga dándole un clic, tirar del cañón, ¿vale? Lo podéis ver ahora al final cuando recargo. Y por último, pero no por eso peor, el revólver, la pistola más potente del juego. Dispone de 5 balas por cargador y vamos a ver el modo de recarga, que es uno de los más curiosos de todo el juego. Bien, ¿y qué tenemos que hacer para recargar el revólver? Pues primero darle hacia abajo para que salga el tambor, inclinar el mando hacia abajo para que se caigan las balas al suelo, meter bala por bala, en este caso 5, y luego con un leve movimiento de muñeca hacia la derecha, meteremos el tambor otra vez en el arma y atendríamos el revólver recargado. Una curiosidad que observé cuando estaba jugando es que se pueden apreciar qué balas se han utilizado y cuáles no, porque solo queda el casquillo o queda la bala entera. Vale, la granada la tenemos cogida con el botón de coger, luego tenemos que soltar la niña con el botón de disparo de la mano izquierda y luego soltar la granada con el gatillo de la mano derecha. La flashbang más de lo mismo, soltamos la niña con el gatillo izquierdo y una vez que está suelta la tiramos con el gatillo derecho. Y por último, la granada de humo que, pues bueno, los mismos movimientos que las granadas anteriores. Y por último, os enseño que en las armas que están en el campo de tiro les podéis añadir accesorios. En este caso, cojo la arma MP5 y como veis, le voy añadiendo una mirilla o le voy poniendo, ves, esas dos me deja, ese silenciador no me deja, ese sí, y entonces según las armas que cojas te aceptará un accesorio u otro, veis, ahí le pongo una mirada por cuatro. Y nada más, Tecnovivientes, gracias por estar hasta el final. Si os ha gustado el vídeo, apoyarlo con un like, suscribiros al canal y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.